A la jara femenil, había habido cuatro técnicos, ¿no? Cuidado con esta pelota. ¡Gol! Posición en la que ella se encontraba. Se quedaron dudando las zagueras de San Luis. Si había posición adelantada. En eso Cervantes dijo, no la puedo dejar pasar. Sacó el disparo y termina por clavarla en la portería contraria. ¡Se sorprendieron todas! Natalia León incluso. Licha que dice, estoy adelantada, no estoy adelantada. Me parece que la que se cuelga...